Es un chiquito que va a traspasar el muro Tetsu acá Yuchan, no hay toque, mamá, monstruo, chitara Chiquito Recordando su juventud Yuchan, oite, canto, oite Yuchan, no hay toque Yuchan, no hay toque Mamá, no hay toque Maman, no hay toque Yuchan, no hay toque Yo no puedo hacer, lo siento Yuchan, no hay toque